Y en el calor no sirve algún beso Dije, oh papá, palomita blanca, muera, dije Y yo siento, oh papá, bailando todo en mi interior Tanta aventura que no puede ser, por siempre que pueda haber un hombre más feliz que yo Esa mañana cuando yo tengo que irme, llegué a estar a despedirme Con un beso de amor Gracias por ver el video